¿Cuántos conectados? Sí. Así que está, bueno, está Marcelita Pacós, Kenuk, en principio era mejor, ahí está, ahí se. A ver, ahora cómo se ve, cómo se escucha, Graciela, Cintia Claudia, Juz Argentina, Vero Izana, Vivian Jiménez está. Ah, Juliana, hace tanto tiempo, Juliana Oikawa, un abrazo, de México es. Muy bien. Ahí está. Así que cuando quieras. Bien, Pablo, vos, este, tu conexión bien, ¿no? Creo que sí. ¿Vos me ves bien a mí? A veces se corta un poquito, como que se te excela. Conectando con el satélite, dice Huerto Bianchi. No sé, que diga la gente a ver si se ve bien mi imagen, si se corta, si es la de Seba. Escucha bien, se escucha bien. Bueno, bueno. Ahora sí, dice. Bueno, bien, bien. ¿Arrancamos? Arrancamos. Nuestro tema de hoy es, ¿cuál es? Sol, luna y ascendente. ¿Tu camino de vida? El camino de vida. Sí. Sí, sí. La idea era trabajar estos tres elementos esenciales, perfilarlos un poco, para que uno, si conoce su carta natal, pueda más o menos darse una idea de cómo es el proceso de vida. Y esos tres elementos yo los ordenaría así. La luna, primero que todo, la luna, luego vendría el sol, y luego, por último, vendría el ascendente, que ahora explicaremos cada cosa. Este es el ascendente, que parece como una puerta de un bar del lejano oeste. Sí. Entonces, la luna... ¿Cómo? No, te voy a preguntar, viste que a nivel de importancia, todo es importante, pero bueno, viste que todo dice, no, mi ascendente, porque tengo que trabajar mi ascendente, es como que el ascendente es la parte inconsciente, ¿puede ser? No, no. El ascendente tiene que ver con unas líneas, unas líneas que se le hacen a la Tierra, ¿no? Imaginemos que todo esto es el planeta, y nosotros le trazamos unas líneas, dividiéndolas como si fueran gajos de naranja o de una mandarina. Y así como definimos calles en una ciudad y decimos, bueno, este pedacito es el barrio tal, este es, ¿no? Y en cada barrio pasan cosas diferentes, vive gente distinta, cada una de las casas, entonces, el ascendente es una casa, es la primera de todas, cada una de las casas va a definir un bajar a Tierra diferente de tu vida. Entonces, por ejemplo, la casa 1, por eso tiene, el ascendente por eso tiene este dibujo, es la forma en que vos comenzás las cosas en tu vida, la forma en que inicias las cosas, pero bien acá en la Tierra. Lo que son casas, ascendente, por ejemplo, habla de un Sebas cotidiano, o sea, cómo haces las cosas, habitando acá tu cuerpo. En cambio, cuando hablamos de luna, hablamos de sol, estamos hablando de cosas más interiores tuyas, por eso hay gente que dice, sí, yo soy de, no sé, de Pisces, porque tienen el sol en Pisces, pero tengo ascendente, no sé, Virgo, y Virgo es mucho más concreto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nivel concreto, a nivel comportamiento cotidiano, vos vas a ser una persona muy ordenada, muy Virgo, ¿no? O eso se supone que tenés que trabajar, porque el ascendente no es que te viene gratis, vos tenés que laburarlo, tenés que trabajarlo. En cambio, interiormente, vos vas a ser seguramente Pisciano, o sea, vas a ser alguien muy volado, con ideas así muy grandes, pero de alguna manera te las vas a arreglar para que aterrizando acá en la Tierra seas concreto, ¿no? Entonces, voy a trazar un poco la historia de las tres cosas para que se entienda de qué hablamos. la Luna y el Sol son dos planetas para la astrología. Ya sabemos que la astronomía, obviamente, estos no son planetas. La Luna es un satélite y el Sol es una estrella. Pero para la astrología son planetas. ¿Por qué? Porque estamos en la Tierra, miramos al cielo y los dos se mueven. Entonces, para la astrología, el Sol es una cosa más que se mueve. La Luna, acá parece una mujer como si fuera una mamá acunando un bebé. Bueno, se entiende que la Luna es aquello con lo que naces, ¿no? Lo que traes del útero materno. ¿Viste que se dice que en el útero materno también tenés influencia? Si tu mamá escucha Metálica, ¿no? No es lo mismo, o Reggaetón, no es lo mismo a que escuche Beethoven o Mozart, ¿no? Vas a tener unas mínimas influencias. Si tu mamá sale a correr, no sé, vas a tener una vida más convulsa y cuando salgas algo de eso te va a influenciar por mínimo que sea, ¿no? Y luego cuando naces, ¿quién es la primera persona que se ocupa de vos? Tu mamá. Puede ser tu mamá biológica, puede ser una tía que te crió porque tu mamá no está, puede ser una maestra, puede ser tu papá que cumplió funciones maternas. El tema es que alguien te cuida, alguien te cuida, alguien se ocupa de vos. Entonces imagínate que esta primer persona que se ocupa de vos, ay, y David dice, yo tengo los tres centauros, muy bien, muy bien, ahora lo vemos, ahora vamos a ver ese ejemplo. Imagínate que la primera persona que te cuida, supongamos que es tu mamá, te da sopapo todos los días, ¿no? Te da paliza todos los días y vos te criás a los golpes, a los golpes, ¿no? Entonces, cuando vas creciendo y te convertís en Sebas, cada vez que te pongas nervioso en la vida, cada vez que te vaya mal, cada vez que estés en crisis, vos vas a decir, yo quiero volver a qué, a ese momento de mi vida donde yo no tenía responsabilidades, donde todavía no era Sebas, ¿no? ¿Y cómo era ese momento? Y bueno, mi madre me pegaba. Bueno, entonces, vas a empezar a asimilar, pegar, sinónimo de mamá, mamá, sinónimo de niño, niño, sinónimo de no responsabilidad, por lo tanto, seguridad. Entonces, ¿qué vas a buscar a lo largo de la vida para sentirte seguro? Que te peguen. O sea, quizá no busques que te peguen así, a los tortazos, pero sí que te denigren, que te presionen, que te obliguen, ¿no? Entonces vos vas a decir, pero ¿por qué siempre ando buscando golpes? ¿Por qué busco problemas? ¿Por qué busco a alguien que me dé la viaba todo el tiempo? Bueno, porque eso es lo que interpretaste como seguridad cuando eras pequeño. Ahí está, ¿le da el verillo? Cuando eras pequeño. Ahora imagínate que tu luna, la tuvieras, esa que te acabo de escribir, sería como una especie de luna en escorpio, ¿no? Una luna potente, con una mamá muy dura, así muy, ¿no? Tipo Cali. Pero imagínate que tenés una mamá, no sé, en, no sé, en Tauro, como Debbie, ¿no? Entonces ella, que es tu hermana, va, al tener una luna en Tauro, va a interpretar que tu mamá fue Taurina, de estilo Taurino, pero no necesariamente vos, vos sos hijo de la misma madre y vas a interpretar que tu mamá es, no sé, donde tenés tu luna, así. Bueno, ella interpreta a la mamá de esta manera, o sea que nuestra luna no dice cómo es nuestra mamá o quien cumplió esa función, sino cómo nosotros la hemos vivido. Vos podés tener un hermano, no sé, gemelo, mechizo, lo que fuera, y en realidad cada uno la interpreta de una manera diferente, ¿no? A veces ligeramente, a veces totalmente diferente. Entonces, vamos a buscar a lo largo de la vida, la clave es esa, a lo largo de la vida, lo que la luna represente como modo de encontrar seguridad. La luna es seguridad. Entonces, lo que te pasa en la vida, siempre vas a buscar lo que tu luna es. Tenés una luna en Aries, ¿qué vas a buscar? Ser Aquiles, el guerrero, ¿no? Para sentirte seguro que tenés que hacer, competir. Tenés una luna en Leo, vos sos de Leo, ¿no? Pero imagínate que tuvieras tu luna en Leo. Bueno, serías una persona que para sentirse seguro necesita ¿qué? Leo, brillar. Entonces, según donde tenés la luna, buscas eso mismo como manera de sentirte seguro. Mira. Entonces, hay un problema ahí, que cuando vos sos pequeñito, está bien buscar a mamá. Vos te vas ahí llorando, mamá, 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 eso está muy bien. Pero cuando sos un tipo así, sebas, grande, ya no tiene sentido eso. Tenés que ir, como se dice, cortando el cordón umbilical. Y ahí es donde aparece el sol. Yo lo que digo es esto, mira, lo describo así, la luna es como tu herencia familiar. Vos sos Sebas de Vicenzo, ¿no? Entonces, ¿cuántos de Vicenzo hay? 500.000, ¿no? Montones. Y todos tienen casi como una manera parecida de ser. Toda la familia tiene una nota como algo parecido, ¿no? Hay familias depresivas, hay familias competitivas, hay familias... Pero ¿cuántos Sebas hay? En esa familia. Estás vos solo. Habrá otro que se llama así también, pero a lo que voy es que ¿cuántos son como vos? Uno. Eso es el sol. Entonces, donde quiera que tengas tu sol, Sebas, vos lo tenés en Leo, ahí Debbie lo tiene en Tauro, bueno, en lo que tenés que convertirte para ser tu nombre y no tu apellido, tu nombre, es en ese sol. El sol es como una especie de tengo que ganarme a mí mismo, tengo que convertirme en yo, en mí, ¿no? Entonces, ¿cómo te convertís en Sebas? Siendo Leo. ¿Cómo es Leo? Bueno, brillar. En tu caso es brillar, crear, ser el mejor, ¿no? El que... No necesariamente compitiendo, eso sería Aries. No, vos simplemente emanando, diciendo, mira, qué grande lo que soy, qué grande lo que hice, ¿no? Lo que sea. Y en el caso de, por ejemplo, de Debbie, que lo tiene en Tauro, ¿qué tiene que hacer? Disfrutar, el placer, incluir el placer, el placer corporal también, lo que es la belleza, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la comida, Tauro tiene que ver con eso también, con el alimentarse, con el acumular cosas que le den seguridad y placer, eso es lo que tiene que ser. Entonces, si yo tengo mi luna en un signo, está bien, siempre que se me caiga mi sol, ponele que ahora vos te quebras, te pasa algo terrible, ¿no? Muere un ser querido, no se te despiden de un trabajo, ¿qué vas a hacer? Esto se te desploma. Bueno, ¿a qué volvés? Siempre vas a tener esto, que es el plan B, esto te viene de fábrica, esto no necesitas esfuerzo, ponele que tuvieras tu sol, tu luna, perdón, en, no sé, sagitario, ¿a qué apelarías? Al optimismo, que es sagitario, no, no la tenés en sagitario, la tenés en, mira, saquemos unas cartas aquí de distintos signos, la tenés en virgo, bueno, ¿a qué apelarías? A ordenar tu armario, a, a clasificar las cosas por color, esa sería tu manera de encontrar seguridad, porque se te acaba de caer tu sol, que de repente era un sol, no sé, en libra, ¿ves? Vivías, ser sebas para vos era estar continuamente conectado con los demás, teniendo un feedback, se te cayó eso, te traicionó tu mejor amigo, ¿qué haces? Volvés a tu luna, ¿dónde está tu luna? Ponele que está en virgo, bueno, te pones a ordenar cosas, entonces, la luna debería ser un recurso, un plan B, cuando te falla tu sol, volvés a tu luna, pero el problema es que mucha gente vive en la luna, viste cuando en el colegio nos decían, nos decían a vos, y Vicenzo está en la luna, ¿te decían? En la luna de Valencia. En la luna de Valencia, exactamente. Pablo, Pablo, se corta un poquito, por ahí, no sé si, la conexión tuya, ¿cómo está? Yo creo que bien, no sé, la gente que diga, a ver si, si lo ven también cortado, no lo sé, no sé. Es como que se corta un poquito, se escucha, pero se corta un poquito. No sé qué decir. ¿Cómo que te vas pixelando? Ahí mejoró. Ahí mejoró, vale. Está bien, a ver si alguien me opina y dice si se ve bien o mal, porque quizás es lo que nos parece a nosotros en la emisión, pero se ve bien, no lo sé. Bueno, entonces, ¿sigo? No sigo. ¿Qué pasó? Se escucha bien acá, dice Gastón. Gracias Gastón. Un abrazo. Bueno, listo. Entonces, entonces tenemos sol y luna, todos nosotros tenemos un sol y una luna, por eso no tiene mucho sentido decir, ay, yo soy de cáncer, yo soy de virgo, yo soy de, está todo bien, pero que seas de, ay, Juliano Icagua dice que se escucha bien, pero autoestimarte dice que se corta por momentos, así que tenemos ahí un debate de, de opinión. Bueno, el sol entonces representa nuestra, yo escucho perfecto, dice Huerto Bianchi, vale, sigamos adelante, sigamos adelante. Vero Isana dice que se oye bien también, Vivian Jiménez también, ganó el se oye bien. Entonces, entonces, el sol, el sol es Pablo, Sebas, y la luna es Divichenso, Veloso, entonces la idea es esta, cuando vos vas a pedir un trabajo, por ejemplo, y pones en tu currículum, y te preguntan, Divichenso, ¿cuál es su habilidad natural? ¿Cuál es la cosa que usted podría decir, esto es en lo que yo, sin esfuerzo me puedo, puedo aportar a la empresa? Bueno, si vos tenés una luna en Tauro, como tiene Debbie, lo que puede decir ella es, yo tengo la habilidad natural, sin ningún esfuerzo, de mantener las cosas estables, ¿no? De dar estructura a todo, y de que todos tengan su comidita, sus cositas, y su provisión de cada cosa, ¿no? De mantener estabilidad, porque tiene una luna en Tauro. Pero si vos tenés una luna en Sagitario, o en Capricornio, o en Capricornio, por ejemplo, dirías, mi habilidad natural es liderar al grupo, y darle para adelante, y tirar, y tirar, y no aflojar, y me pueden estar cascoteando, tirando piedras así de grande en la cabeza, que yo sigo para adelante. Esa es mi habilidad natural, no necesito esfuerzo, ¿no? O una luna en Aries. Yo, si hay una emergencia, yo soy el primero que saco todo adelante sin pensarlo. Luna en Aries. Eso está muy bien, pero la luna tiene que usarse solamente en los momentos críticos, cuando tu razón, tu sol, tu cebas, se cayó. De lo contrario, lo que nos suele pasar es que como es más fácil no ser cebas, sino ser lo que mamá te transmitió, y lo que la familia te heredó, la mayoría nos quedamos viviendo acá. Y el problema es que este sol no lo vivimos. Entonces, ¿qué nos va a faltar? Identidad. Entonces vamos a tener seguridad, pero nos falta identidad. Entonces yo digo, sí, me siento seguro, tengo, por ejemplo, me gusta pelearme con la gente, porque soy luna en Aries, entonces me siento seguro, me he peleado con este, con el otro, pero tengo un sol en Géminis, ¿no? Y me gusta, entonces, me debería gustar hablar, comunicar, intercambiar. No, me quedo en mi luna, y me ando peleando con todo el mundo, y nunca converso con nadie. Entonces, ¿qué pasa? Este, tarde o temprano lo voy a proyectar en alguien. Y por más que yo diga, sí, pero yo soy de Géminis, soy de Géminis, mira, mi sol en Géminis, no lo estoy viviendo, lo estoy proyectando, porque es más cómodo quedarme en esta luna, en Aries, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Darme cuenta que este es mi camino, y poquito a poco ir haciéndome amigo de este. Eso es cortar el cordón umbilical con mamá. Todos sabemos que, que hay comportamientos, que nos salen muy naturales, pero que hay que dejarlos atrás poco a poco. Entonces, ese es un desafío que tenemos todos, entre nuestro sol, y nuestra luna. Ahora, fíjate el caso de Debbie, que ella tiene los dos, ah, la habilidad de Scorpio, ahora decimos, los dos en el mismo signo. ¿Qué pasa ahí? Ella tiene la luna en Tauro. Encuentra la seguridad, ¿cómo? Teniendo su sillón, su, no sé, su tenedor, cuchara, cuchillo, plato, sus cositas, ¿no? Teniendo sus cosas y que nadie se las toque, ¿no? Sus seguridades. Pero también tiene su solo en el mismo signo. Entonces, ¿cómo es cortar el cordón umbilical? La luna es algo más como inconsciente. Es algo que no nos damos mucha cuenta que lo hacemos. Es más sentimental, es más de las emociones y sentimientos. Por lo tanto, Debbie, que tiene en el mismo signo las dos cosas, lo que debería hacer es empezar a vivir ese mismo Tauro. Tauro es mi cuerpo, el disfrute de mi cuerpo, el disfrute de comer algo rico. Todo eso, pero de forma mucho más consciente, mucho más racional, mucho más como expresiva, ¿no? También porque el sol brilla. Entonces se trata de la misma cosa, vivirla ahora de una forma mucho más racional, darme cuenta de qué estoy haciendo, por qué estoy haciéndolo, cómo lo hago, ¿no? No es lo mismo que vos te pelees con la gente, porque tener la luna en Aries, a que digas, voy a ser un gran guerrero, porque lo siento en mi sangre, y voy a perseguir, no sé, las metas que quiera. Paso de ser un Aquiles bruto, que grita, Héctor, así, a un Héctor, de repente, que es la misma energía, pero más racional, más racional. Entonces, nuestro sol siempre es lo racional, pero lo racional no es todo, o sea, no se trata de que una vez que pase al sol, mato a la luna. Nosotros no matamos a nuestra madre, para ser nosotros, ¿no? La tenemos ahí, tenemos nuestros sentimientos, entonces siempre vamos a reaccionar emocionalmente, como nuestra luna nos marca, pero debemos desarrollar nuestro sol. ¿Cuál es la habilidad de Scorpio? Pregunta Graciela Tombessi. La habilidad de Scorpio es, ¿cómo decís, Sebas? ¿Cómo dijiste? No, 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 no sé, no sé, gracias, tombese, tombese, sí, sí, sí. La habilidad de Scorpio es sufrir, la habilidad de Scorpio es saber descender al averno, descender a lo más profundo, encontrarte con las cosas más retorcidas, esa es la habilidad natural de Scorpio. Entonces imaginemos que alguien tiene una luna en Scorpio, ya dijimos que eso es como si tuvieras una infancia, una infancia potente, retorcida, donde tu madre vive cosas muy dolorosas y te las transmite a vos, pasan cosas en tu hogar muy terribles y vos las vivís y viste culebrones, entonces claro, te crías con eso, pero ahora imagínate que tenés un sol en Leo, sol en Leo, nada que ver, es como si te hubieras creado con una mamá que es Plutón Hades, viste, el dios del averno, Shiva, para que te des una idea en hindú, y ahora tenés que ser Vishnu, ¿no? Tenés que ser súper, súper blanco, súper perfecto, bonito, ¿cómo haces? Bueno, tenés que aprender a dejar este lado victimizándote todo mal, viste, y empezar a cultivar el, yo, yo tengo habilidades, yo brillo, entonces, esto se da siempre, lo tenemos siempre en nuestra carta, y hay que conocerlo, y explorarlo, para ver cómo podemos, no sólo verlo en el exterior, en nuestra crianza y madre, y luego cómo podemos encarnarlo, ¿no? Encarnar lo que el sol nos presenta, pero tal, decime, Sebas, sí. No, Acá veo que muchos ponen, por ejemplo, fecha del día de nacimiento, mes, y la hora, ¿no? Porque algunos no conocen cómo es el ascendente y todo eso, ¿no? ¿Cómo lo vas a aconsejar para que puedan averiguarlo? Ah, acá, como Julián, que pone, yo que cómo estoy, nací el 3 de marzo de 1973, ah, yo también en el 73, a las 11.57 pm. Bueno, lo que pasa es que Julián, para calcular esto que estamos haciendo, como yo mentalmente no lo podría calcular, o sea, tendría que tener una habilidad extraordinaria, lo que tenés que hacer es muy fácil, hoy en día hay muchas páginas web, que podés entrar, una de ellas que me acuerdo ahora de memoria, es Grupo, Grupo Venus, Venus, como el planeta, Grupo Venus, creo que es punto com, bueno, vos entras ahí, pones tus datos, que te falta uno ahí, que es tu lugar de nacimiento, los datos son, lugar de nacimiento, la ciudad, la hora, y la fecha, cuando pones esas tres cosas, te hace el dibujo de la carta, y ahí te sale, cuál es tu ascendente, dónde está tu luna, y dónde está tu sol, te salen otros datos también, pero ahí tenés estos datos, más claros, porque, es eso, o tener un programa astrológico, yo en mi época, cuando recién empecé, lo hacía a mano, con efemérides, pero ahora ya no se hace así por suerte, se hace con programas, que es más fácil, así que, no te puedo ayudar ahora, Julián, de, de calcular eso en mi mente, porque, por ahora, mi condición de mortal, me lo impide. Acá Marcela dice que, bueno, lo mismo, Marcela, porque dice, yo conozco mi ascendente, pero no mi luna y mi sol, sí, lo mismo, ahí en esa página pueden adrivarlo. Claro, 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 no, no, ¿cómo que no conoces su sol? Su sol, sí, o sea, sí, el sol es el famoso signo, cuando uno dice, yo soy de, ese es tu sol, por ejemplo, Sebas, Sebas es de Leo, yo soy de Acuario, ¿qué quiere decir? Que nuestro, nuestro sol, respectivamente, el de Sebas, está en Leo, y el mío está en Acuario, que de hecho son signos opuestos. Claro. Estamos en los dos lados de la calle, lados contrarios, pero complementarios. Perfecto. Bueno, el tercer elemento, el tercer elemento es el ascendente, como dice acá Marcelita, dice, Marcelita Pacos, dice, yo no conozco mi ascendente, pero, ah, conozco mi ascendente, pero no mi luna y mi sol. Bueno, este es el ascendente, es el ascendente de todas las casas que tenemos, estas son las casas que son como porciones de pizza, que van a caer en distintos signos, el ascendente, es este de aquí, que puede caer en cualquier signo, depende de qué, la hora en que nacimos, y el lugar en que nacimos. Entonces, esto se va moviendo todo el tiempo, y de repente naciste ahí, te toca, o sea, ahí te tocaría ascendente Scorpio, por ejemplo, ¿no? Ahí ascendente Libra, ahí ascendente Virgo. Bueno, ¿qué es el ascendente? El ascendente es cuando diste tu primer bocanada de aire, cuando das tu primera bocanada de aire, cuando recién nacés, en la tierra, o sea, salís del útero de tu madre, ahí todo lleno de, de, de toda esa sustancia, de la placenta, y haces, tu primera respiración, si ahí mirás hacia el este, ¿qué signo está ascendiendo por el horizonte? Un signo va a estar ascendiendo, ese signo es tu ascendente, o sea que, la primera vez que vos respiraste en toda tu vida, estaba ascendiendo ese signo, por eso es tan importante. Entonces, no te está hablando de, de principios interiores, de tu alma, de tu ser, una cosa interna, emocional, no, 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 te está hablando de actos, te está hablando de algo bien concreto, te está diciendo, vos respiraste, algo bien físico, respiraste, y ahí apareció ese signo. Entonces, lo que sea que esté en el ascendente, nos va a decir esto, viste que cuando una persona se despierta por la mañana, y, y te dicen, te levantaste con el pie izquierdo, ¿no? Por lo tanto, todo tu día va a ser un desastre, y vos después empezás, se te vuelca el café, te llevas por delante una puerta, este, no sé, perdés el, el autobús, o lo que fuera. Entonces, ¿cuál es la, la noción? Si a mí me pasa algo al inicio, ya está marcado todo mi día por eso. Viste cuando vos decís, arrancamos mal la relación, ¿viste? También. Entonces, vos ya con eso pensás, esto va a ser todo así, que en realidad no tiene por qué, pero bueno, uno piensa, si ya empezamos así, esto ya es el signo de cómo va a ser. Bueno, lo mismo es el ascendente, solo que con tu vida. Si vos empezaste tu vida, no sé, supongamos, podemos buscar un signo, acá, que no hayamos nombrado, cancerianamente, cancerianamente, tu primer, ¡ah! bocanada de aire, así como cuando te levantas de la cama, tu primer paso, fue con el pie izquierdo o derecho, todo tu día va a ser así, bueno, toda tu vida, va a tener este signo, cáncer. Entonces, todos tus inicios de tu vida, todos tus inicios van a ser cancerianos. ¿Qué es un inicio? Un inicio no es solamente que vos iniciás tu día, un inicio, ¿ves? Vos iniciaste esta transmisión hoy, ¿no? O te encontrás con un amigo, o te presentás a un trabajo, son todas cosas donde vos ponés la cara, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Sebas, esta es mi tarjeta, te decís, eso es tu inicio, ¿no? Entonces, cualquier inicio de toda tu vida, va a estar asignado por el signo del ascendente. Ahora, de nuevo, esto no es gratuito, o sea, no te viene de fábrica, lo tenés que trabajar vos, porque, de la misma manera que a vos no te causó ninguna gracia nacer, y a mí tampoco, que queríamos quedarnos tranquilamente en el útero, ¿no? Es duro nacer, es duro aparecer en el mundo, de la misma manera, el ascendente no nos causa ninguna gracia, porque vos decís, no, tengo que ir a conocer a quién, oh, no, tengo que presentarme al trabajo este, me tiene que evaluar no sé quién, o sea, uno no quiere ir a presentarse porque es un desafío, es un choque, ¿no? Tienes que aparecer en la vida. Entonces, el ascendente es siempre un desafío, pero, hay que vivirlo, porque si no lo vivís, no apareces en el mundo. Hay gente que no quiere aparecer, y es un fantasma, es alguien que, mira, vive en su mente, pero no cuaja. Las casas, las casas, es cuajar, es bajar a tierra. Entonces, ¿qué vemos en un ascendente? Vemos todo, tu impronta, todo tu marca, lo que mostrás. Entonces, por ejemplo, ves, cómo te cortas el pelo, qué tipo de ropa usás, qué gestos haces, no sé, cómo te presentás, qué tono de voz utilizás, cómo caminas, todo eso, es tu ascendente. Porque eso es tu, tu máscara, social. Es, hola, acá estoy, soy Sebas. Y todo el mundo dice, ah, sí, sí, ya sé quién es Sebas. Y se hacen una imagen de qué, de esto, de cómo apareces en la vida. Entonces, la idea es que si vos vas a iniciar un negocio, sí. Pero vos decís que, es lo que uno tiene que trabajar, darle más, más bolillas, digamos. Sí, sí, porque, la casa, no darle más bolillas, hacer lo que ocurra de esa manera, porque vos podés estar viviendo tu sol, suponete, mira, fíjate, vos sos sol en Leo, ¿no? Entonces vos decís, ah, yo soy sol en Leo, mirá, yo soy seguro de mí mismo, viste, me encanta, este, dar, soy dadivoso, soy así brillante, pero qué ascendente tenés. Y de repente tenés un ascendente capricornio. Capricornio es como Mr. Burns, lento, viste, que trabaja duro, que trabaja duro, que sabe agachar la cabeza para llegar lejos, viste, que dice, no, no importa, voy a aguantar, pero yo voy a llegar. Nada que ver con el sol. Entonces acá tenés un conflicto, porque vos interiormente te sentís Dios, pero cuando vas a iniciar algo, tu naturaleza te pide otra cosa, te dice, no, 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 todo ese Dios, achicalo, agachá la cabeza, arrodillate ante las situaciones, porque vos empezás las situaciones de vida así. De hecho, quien tiene un ascendente a este, capricornio, normalmente le ha costado nacer. O sea, nació con mil vueltas y con esfuerzo, y viste, pujando la madre dos días ahí, tironeando para que nazca. Entonces, ese es el ascendente. Si vos no querés vivir, no querés vivir tu ascendente, ponéle que vos tenés un ascendente, pongámosle, no sé, otro que no nombramos, acuario, ahí está, acuario, vos tenés un ascendente acuario, ¿no? El signo anterior a acuario es capricornio, es capricornio, el anterior. Entonces, la casa doce, que es la anterior al ascendente, es cuando estábamos en el útero, porque si en el ascendente nacimos, antes de eso, ¿qué estábamos? Dentro del útero de mamá. Es la casa doce. Entonces, muchas veces, la vida te dice, mira, tenés que aparecer, tu máscara social tiene que ser acuario, ¿viste? Acuario es ser un progresista, qué sé yo, que te pones piercing, te pintás el pelo de verde, eso es el diferente. Pero no, vos decís, no quiero eso, ¿sabés qué? No quiero, yo me quiero quedar en lo cómodo, cuando estaba en el útero. ¿Cómo es en el útero? Capricornio, signo anterior. Entonces, te convertís en una persona al revés, conservadora, trabajadora, dura, porque estés más natural, porque estabas en el útero, estabas más cómodo, ¿viste? Entonces, la vida te dice, genial, pero vos tenés que nacer. No solamente tenés que nacer a nivel interior y ser tu sol, en lugar de quedarte cómodo con tu luna, sino que a nivel exterior también tenés que nacer. Tenés que ser tu ascendente, no tu casa doce. La casa doce es ese útero. Entonces, ahí se dan, a ver si alguien comenta esto. Ah, Grupo Venus, dice David, que es buenísima, él la conoce, sí, a la página. Sí. Acá, en octubre, Walt, dice, cuando la luna está en el signo de, es el opuesto de tu sol, ¿es más complejo esa transición? Sí y no, porque tengamos en cuenta esto, por ejemplo, Sebas es de Leo, yo soy de Acuario, somos signos contrarios, pero sin embargo, somos complementarios. O sea, yo voy a estar hablando siempre de mucho, de que todos tenemos puntos en común, que todos, ¿viste? Y él me va a estar hablando de, no, 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 a mí me gusta esto, y va a decir, esto es lo mío, y acá estoy, me siento contento acá. Pero en el fondo vamos a estar hablando los dos de lo mismo, porque Acuario, como signo opuesto de Leo, también contiene un elemento de brillar, solo que brilla en conjunto, y Leo brilla individualmente, dice yo, y Acuario dice nosotros, ¿no? Pero los dos hacemos acento en lo mismo, en la identidad. Entonces, en el fondo vamos a estar hablando de algo común, así que no es tan complicado pasar de una luna opuesta a un sol. Lo que pasa que, claro, van a tener ese punto en común, pero van a tener también el hecho de que sean dos lenguajes distintos, y eso va a costar. O sea, tiene un elemento de dificultad, pero a la vez tiene, si lo miramos bien, una facilidad. Mucho más que si fueran dos signos, como no sé, luna en Aries, y sol en Pisces, por ejemplo. Y ahí se complica mucho, porque los dos signos son de elementos totalmente contradictorios. En cambio, los que son opuestos, aunque sean opuestos, se complementan. Mira. Bien, bien. También hay que pensar que cuando una luna está en un signo opuesto al sol, por ejemplo, puede hacer que mamá y papá se lleven mal, ¿no? Porque si se llevan mal tu luna y tu sol en tu carta, en última instancia, tu sol es el yo. Y el yo está más vinculado con lo masculino, con la idea de mi padre. Y la luna con la idea de mi madre, con la idea de la seguridad, el útero materno, estoy ahí guardadito. Entonces, si se llevan mal en tu carta estos dos planetas, vamos a estar hablando de una dificultad con tu aspecto masculino y femenino. ¿Qué onda? Dice Acuario, Ascendente, Géminis. ¿Acuario, Ascendente, Géminis? Bueno, tendríamos a, vamos a buscar a Acuario aquí, y a Géminis. Acuario y Géminis son estos dos signos, ¿no? Acuario y Géminis tienen que ver con esto de la conversación, hablar, discutir, intermezclar ideas, luchar también. Y Acuario tiene que ver con esto de un dron, como un dron que se va arriba, 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 y desde arriba lo ve todo, y le parece que todo es posible, es un friki, un raro. Entonces, Acuario, Ascendente, Pisces, nos daría que, que uno tiene su sol en Acuario, o sea que, mi identidad es ser libre, mi identidad es ver las cosas inabstracto, abstractamente, ¿no? Pero luego cuando bajo a Tierra, tengo que bajar, ¿dónde me quedó Géminis? Acá. Tengo que bajar Géminianamente. Es decir, que a la hora de conocer a alguien, hola, ¿qué tal? Puedo ser todo lo libre que quieras, pero tengo que saber conversar, intercambiar, aprender del otro, discutir con el otro, ¿no? Estudiar, ¿no? Todo lo que es hablar. Mientras que Acuario quizá ni habla, Acuario se queda ahí en su mundo flotando. Entonces, se trata de, tu identidad está genial, sé Acuario, sé perfectamente Acuario, pero a la hora de bajar y presentarte a otro, habla, habla. Son, no sé si todos los acuarianos son iguales, pero, ¿cómo peleás con alguien que no quiere pelear? Porque Acuario no pelea, se calla la boca. Pero ahí lo dijiste bien, Acuario, Acuario como arquetipo, pero no hay nadie de Acuario, no hay nadie de Acuario. Lo que hay es alguien, como Marcela, por ejemplo, o como yo, con el Sol en Acuario, pero el Sol lo tenemos en Acuario, pero la Luna la tenemos en Acuario, el Ascendente lo tenés en otro signo, el Ascendente lo tenés en otro signo, entonces, nunca ves a alguien puro. Ah, este es un Acuario, por eso la gente dice, todos los Acuarianos se parecen, sí, pero no son iguales, y claro, no son iguales, porque tienen un montón de elementos. Acá ponen, y Cáncer con Ascendente Virgo, ¿dónde me quedó? Acá. Cáncer con... Adriana de la Fuente. Adriana de la Fuente, y Cáncer con Ascendente Virgo. Bueno, Cáncer en el Sol, vamos a buscar Virgo acá, y el Ascendente Virgo. Entonces sería, el Ascendente sería por aquí, y el Sol, ya tengo un lío de cosas, aquí. Entonces, Sol en Cáncer, sería, que tu identidad, es una identidad familiar, que te gusta el grupo, es decir, recordemos que esto no te viene de nacimiento, lo tenés que trabajar, o sea que tenés que, vayas a ver dónde tiene la luna ella, pero tiene que trabajar, ser una persona afectiva, una persona que valore el clan, el grupo, que se corte sola, que valore todo eso, como una manera de decir, esta soy yo. ¿Quién es Adriana? Alguien totalmente comunitaria, comunitaria, que le importa el otro, la pertenencia, mi grupo, y los demás, generar esa cosa, pero, eso interiormente, Sol, pero a la hora, de manifestarse, de expresarse con los demás, tiene que ser, ascendente Virgo, tiene que ser una persona, cuya máscara sea de perfección, entonces tiene que ser, perfecta, eficiente, no abarcar mucho, Virgo es un signo de cosas pequeñitas, no abarcar mucho, entonces, ¿cómo es eso? Te presentas a una persona, y tenés que ser, más apocado, más tranquilo, ir poco a poco, no una especie de lanzarte sobre el otro, y ya vamos a hacer de todo, no, 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 poco a poco, esa es la idea de Virgo, y cualquier cosa que empieces en tu vida, que arranques, tiene que ser con mucha cautela, mucha calma, filtrando, separando la paja del trigo, bien, bien, por más que interiormente, seas, grupo, todos juntos, no, nos queremos un montón, no, acá es meticuloso, ah, Julián lo calculó, mira, en la página seguramente, Pisces ascendente en escorpio, bueno, ahí tenemos, si tenés signo, vamos a hacerlo sin las cartas, para que no sea tan largo, por el tiempo, el signo de Pisces, hace que tu identidad, sea una identidad totalmente, que es el último signo zodiacal, totalmente, plástica, Pisces no tiene ni pies ni cabeza, es completamente adaptable a lo que sea, ¿no? puede cambiar y mutar cien mil veces, pero tu ascendente es escorpio, o sea que a la hora de empezar algo, de mostrar una máscara social, tiene que ser una máscara de potencia, así como que voy hasta el fondo, y me importa realmente entrar en tus tuétanos, y bajar hasta el infierno si hace falta, Pisces no, Pisces va a estar ahí volando, en su mundo de fantasía, ¿no? Entonces, fíjate, ¿quién soy? dice Julián, bueno, yo soy realmente libre, libre por completo, no me defino como nada, pero cuando inicio algo, cuando salgo de cara al mundo, a la gente, ahí, bajo al haber, no soy el oscuro, el oscuro. A ver, Debbie decía, entonces ella es, como tiene los tres en el mismo signo, entonces 100% Tauro. Claro, ella tiene los tres, entonces ¿qué pasa? Fíjate, dijimos, Luna en Tauro, quiere decir que ella, su seguridad la encuentra como, con posesiones, con cosas que le den justamente, certezas, ¿no? Tauro es así, ¿no? Y lo corporal, el placer, pero no placer escorpiano, así retorcido, placer normal, eso, eso por un lado, luego tiene su sol en Tauro, entonces tiene que romper, con vivir esto de manera inconsciente, así por defecto, y empezar a pensarlo esto, empezar a pensarlo, a razonarlo, por qué hago lo que hago, cómo lo refino, eso es vivir un sol en Tauro. Y ahora, a la hora de presentarse a la gente, a la hora de generar una máscara social, presentarse como la Taurina, es decir, la persona confiable, la persona estable, la persona que es como una roca, esa especie de amiga que podés contar con ella, una persona que tampoco se va, va a ser muy alocada, sino que por el contrario, muy tranquila, muy apacible, muy previsible, muy conservadora, también, muy conservadora, no rompedora, rompedora sería Scorpio, como Julián, Julián tiene que presentarse como una persona, que viene ahí, a romper, a romperte, y que él mismo rompe esquemas. Sagitario Ascendente Libra, de Leticia, Sagitario, como signo, sería, identificarte y decir, yo soy qué, yo soy Indiana Jones, versión femenina, o podríamos decir, como es la actriz esta, la de Tom Raider, Tom Raider, Angelina Jolie, que sería como una versión femenina, de Indiana Jones, Lara Croft, Lara Croft, esa, entonces, eso es lo que es ella, eso soy yo, dice ella, dice Leticia, soy una persona que, me dicen que ahí está el grial, yo mato por ir a encontrarlo, no me importa, me lanzo, me tiro, no me importa nada, pero a la hora, eso es mi sentir, eso soy yo, pero a la hora de iniciar algo, de conectarme con la gente, con el otro, Libra, o sea, le pregunto al otro, ¿qué te parece lo que voy a hacer? el feedback, ¿qué te parece? ¿qué opinás? ¿cómo lo ves? ¿no? Necesito el ida y vuelta, Libra, el ida y vuelta con el otro, entonces, fíjate como siempre, estamos teniendo que nivelar una cosa con la otra, por más que yo sea interiormente sol, y busque mi seguridad como esa luna, soy este sol, y a la vez, cuando salgo al mundo, abro la puerta de mi casa, la máscara social que tengo, el ascendente, tiene que ser, el que me toque, ¿no? y lo exploro, y aquí pone, Adri, ya dijo, ascendente Virgo, Huerto Bianchi, Huerto Bianchi, ¿qué pone? Soy Leo Ascendente Scorpio, ¿qué onda? Espera un poquito, nos faltan más o menos 10 minutos para que tengas relación. Bueno, después tenés que calculártelo vos, tenés que ahí meter los datos, a ver qué tenés, qué ascendente tenés. No me acuerdo, yo creo que lo había visto, pero no me acuerdo, me parece que, no sé si es el, ¿y tu luna? Sí, claro que sí, la luna, después tengo que verlo, bueno, hay un montón, sí, sí, yo no la conozco esa, pero sí, temida, amada y odiada, dice Huerto, a ver, Huerto decía, espera que me olvide, Leo Ascendente Scorpio, bueno, ¿qué quiere decir? Que yo soy Leo, como Sebas, ¿no? Por ejemplo, dice Huerto, soy completamente brillante, soy el centro de todo, soy el eje, así me siento, esa es mi identidad, ahí tengo que morar yo, eso tengo que ser. Ahora, Ascendente Scorpio, como Julián, es que cada vez que yo salgo al mundo, cada vez que hago, hago, no soy, hago, ¿no? Hablo, me peino, me elijo la ropa, ahí pienso en Scorpio, ahí ¿qué hago? La ropa va a ser negra, con cuero, este, la imagen que voy a transmitir es una imagen, tipo, qué sé yo, alpa chino, o estos personajes así como oscuros, o versión mujer, ¿no? Lo mismo, ¿no? Personajes potentes, como quién? Tony Montana, como Tony Montana, de esos personajes que, como el que hace, el silencio de los inocentes, por ejemplo, ¿no? O el silencio, o Hannibal Lecter, como Hannibal Lecter, que te mira, te mira y te está atravesando con la mirada, te está desnudando, bueno, esa es la persona, la imagen que da un Ascendente Scorpio, o debería dar, pero normalmente el que tiene Ascendente Scorpio, le cuesta porque se quiere quedar con el signo anterior, y el signo anterior Scorpio es Libra, entonces se queda con que, bueno, no, mejor busquemos la concordia con el otro, pero tu Ascendente es Scorpio, tenés que entrar a romper, no podés quedarte con Libra, por más que era el donde estabas en el útero. Yo tengo Ascendente Leo, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Salir al mundo, ¿sí? Salir al mundo brillando, mi máscara tiene que ser una máscara así como, así, como tu sol, pero vos lo tenés que vivir adentro, lo tuyo es adentro, sol, y lo mío es máscara, hacia afuera, por eso se dice que un sol en Leo es más firme, que un Ascendente Leo, porque lo mío es solo máscara, lo tuyo es tu esencia, tu sol. Mirá, ahí Vivian te pregunta, Scorpio Ascendente en Gémenis, Scorpio Ascendente en Gémenis, sería que tu ser, tu ser es Scorpio, o sea que interiormente vos sos quien baja al averno y encuentra y lo ve al diablo cara a cara, esa es tu manera de ser natural, eso es tu ser, deberías trabajar por conseguir eso y salir de la luna que tengas, ¿no? No abandonarla, salir simplemente para empezar a ser, ese es el viaje del héroe, el héroe que mata al dragón, siempre lo que estamos diciendo es matar a la madre, básicamente, ¿no? Ese es matar al dragón, y su máscara Gémenis es, pero cuando salís al mundo y te conectás con la gente e inicias cosas, tu máscara es amigable, conversadora, un poco discutidora, eso sí, pero no con esa profundidad escorpiana, Scorpio va a hacerte polvo, directamente va y te mira y te dice, estás mal Sebas, te veo mal, vos decís, no, no, sí Sebas, te veo mal, Scorpio va así, en cambio Gémenis te pregunta, che, ¿qué hiciste ayer, cómo te fue? Es charla, es otra charla, ¿no? Y quizá te discute de fútbol, pero no se mete con vos adentro, en cambio Scorpio va a hacerte polvo, entonces, ser Scorpio adentro, máscara Gémenis. ¿El Scorpio tiene la capacidad de ver? Sí, porque si vos ves tus miserias, las ves en los demás después, si vos sos capaz de, imagínate que vos pasás por una depresión, Disculpame, o sea que Scorpio es el que ve la hilacha, Sí, sí, ¿Sí? Sí, imagínate que vos pasás por una depresión terrible, la pasaste mal, pero mal, horrible, tu mundo todo negro, cuando salís de eso, a vos no te venden la moto a nadie, o sea, vos al primero que te encontrás, le saltás la ficha enseguida, o sea, le pescás todo, porque vos ya la viviste, ¿entendés? Entonces, pescás esa fibra profunda, eso hace Scorpio. Así que bueno, en suma, tenemos esto para recordar, estos tres elementos, Sol, Luna, y Asun. Sí. Pablo, a ver si me quedo cago, la luna es donde uno por ahí busca, cuando está mal, supuestamente, cuando está mal, vuelve a eso. Todos sentimos emocionalmente como nuestra luna, siempre, o sea, si vos querés saber cómo sentís, y vos tenés la luna, no sé, para ver qué signo nos nombramos, en, bueno, nombramos todo, creo, en PISI ponele, bueno, ¿cómo sentís? Y muy emocional, empáticamente con todos, enseguida, te haces carne de todo lo que pasa, esa es tu manera de sentir, y está muy bien, el tema es que no tenés que vivir solo ahí, tenés que emerger de eso, y empezar a ser un ego, un yo, el yo es el sol, hay gente que dice, no, o sea, a mí déjame en paz, déjame en paz en la luna, que no tengo que trabajar, no tengo que generar ningún ego, porque me cuesta el ego, y claro que te cuesta, tenés que pelearlo todos los días, entonces la luna es eso. Ahí, Debbie, da la página, para si quieren conectarse, bien, ah, de grupo, bueno, genial, genial, gracias Debbie, y en octubre, dice, sol interior, el sol interior, busque, no sé bien, a qué se refiere, entiendo que querrás decir que el sol es más interior que el ascendente, sí, porque las casas o el ascendente es un hacer, hacer, y el sol es un ser, la luna es nuestra seguridad, sí, exacto, la luna es la seguridad, el sol es tu ego, tu yo, y el ascendente es tu máscara social. Pablo, vamos a recordar que hay cursos, ¿no? Hay cursos donde se puede anotar. Sí. Cursos de astrología, claro, ahí estaba Marcelita, bueno, que por un tema de, que lo quería hacer, pero un tema de, que acá en Argentina está todo como bloqueado, ¿no? Como el tema de lo que es, porque, ¿cómo se dice? El tema de, de impuestos, Argentina sí pone muchas trabas para eso, pero bueno, sí, tenemos en suma dos cursos, uno es de astrología, para el cual se pueden comunicar conmigo, y por otro lado, Sebas está armando el curso de Tarot, que todavía estamos ahí reuniendo la gente, más que nada por ese tema, el tema de Argentina, y sus cuestiones de bloqueos, pero bueno, se pueden comunicar con Sebas, para aprender Tarot. Ah, y mira, vamos a decir, Acuario, Acuario Pisi, vamos a decir, antes de que corte, que creo que lo había puesto antes, Acuario, Acuario, bueno, además de ser el mejor signo, este, bueno, tiene que ver con, cómo soy, cómo soy Acuario, cómo soy, como signo, como un dron, veo las cosas de manera abstracta, las veo desde arriba, tengo esa visión panorámica, con lo cual, no me comprometo tanto, como se comprometería Leo, lo veo desde arriba, y Ascendente Pisi, es, cuál es mi máscara social, cómo salgo al mundo, como súper sensible, como súper, mira, lo que te pase, lo estoy sintiendo yo, o sea, empático absoluto, son dos signos que son muy trascendentes, Acuario y Pisi, están regidos por planetas transpersonales, con lo cual, los dos tienden a salirse del yo, al salirse del yo, entonces, son, no son muy diferentes entre sí, son como una evolución del otro, no es difícil vivir ese Ascendente Pisi con un sol en Acuario, lo que pasa es que hay que vivir el sol en Acuario primero. Sí. Ahí contaba Marcela lo que sí, lo que pasa. Sí, lo que le pasó, sí, sí, pobre, ella tenía muchas ganas de hacer el curso, pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa si en un momento se destraba, ¿no? Sí, a ver qué dice don Alberto. Bien, bien, muy interesante Pablo, todo muy interesante, profundo, y bueno, va a haber que, que indagar bien sobre el tema del Ascendente, para ver, ir laburando. Acá dice, no, en octubre dice, no es justo ser sol en Escorpio, joder, dice, ¿por qué? Todos los signos son bonitos, no, no hay una cosa mala, el sol en Escorpio es buenísimo, es súper profundo, es tener mucha intensidad y profundidad, todo es bueno, el sol en Leo de Sebas es, te da como esa cosa de centralidad, yo soy el ombligo del mundo, te sentís seguro, así como yo soy yo. Ahora los, los escorpionos son así muy, esa tendencia maestro, ¿no? en tendencias a gurúes, puede ser. Ah, sí, y te tira para el lado de ser psicólogo, de ser gurú, de ser terapeuta, todo lo que tiene que ver con escarbar en el otro, claramente, sí, sí. Pero bueno, se puede vivir con cualquier combinación, no pasa nada, el tema es, lo que te tocó, lo tenés que trabajar, esa es la cosa. Bien, todo muy interesante, creo que nos da un poco más de tiempo, porque hemos comenzado más tarde el tema de lo que es, este, la transmisión, viste que, ah, la conexión, daba, eh, pero yo creo que ya en, me parece que en cinco minutos ya corta. Ah, vale, sí, yo tengo también aquí, que faltan cuatro minutos, bien. No sé si querés plantear alguna cosa más, ya comentamos. ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer, con respecto obviamente a esto? Estudiar, quería aclarar, quería aclarar que estudiar estos temas, tanto astrología como tarot, se pueden estudiar de maneras complicadas, o de maneras simples, yo por lo menos lo enseño de manera simple, así, con mucha utilización de elementos didácticos como las cartas, porque enseguida asocias y todo resulta más fácil de, ¿cómo se vive un acuario? Más fácil de, de entender, muy fácil. ¿Cómo se vive un acuario? Debe ser como es ser acuario, ¿no? Nada, acuario es un signo abstracto, es un signo que es frío, no, no, no va a ser muy emotivo, entonces lo que hay que hacer es no pretender que baje a tierra, acompáñalo, ¿eh? Doy fe, doy fe, vivo con dos acuarianas. Por eso, intentar, intentar acompañarlas a esas personas en ese viaje hacia arriba, entonces entender que nunca te va a hablar de te amo a ti, va a hablar más que nada del amor.